Hoy voy dando saltos, saltos, voy sin zancos, tiro altos, estás detrás Estas letras quedarán marcadas como tremendas metrallas Salté tu meta ya, meterte y escuchar como las bombas hoy estallan Mejor ensaya, trata de hacer más fuertes tus débiles vallas Que los que mirabas hasta allá, están acá y ahora calla Sangre de maya, que el bombón de clap no es lo que te calla Hardcore, mi corazón más duro y no lo oculto, rap catapulto Sobre esta crisis vamos mi signopisis, junto a estos graces que no padecen de parálisis Tu vas de más pues a lo máximo, genio como científico Aquí tenemos métodos magníficos, artísticos, hoy no más de jeroglíficos Que te amo, que te amé, hoy no seré romántico, messie Le pesie a quien le pesie, hoy te doy armas pa' que hables más Con los cualos de tu especie, habla de esta mierda que no mancha Geneseta en ritual rap, ahora sufran la avalancha Sufran la avalancha de esta mierda que no mancha Geneseta en ritual rap, yo reto al rap Es deliria, es esta realidad, carácter ritual, qué barbaridad Serie de temas que encabronarán En el fuego habrá temores, suspiros y pocas callarán En el ritual rap son demonios que deliran Con ragues sonidos nuestras almas se culminan En Gómez Palacio ya parece un infierno, trastorno mental Esto está ardiendo, réplica temática, te tira tu ética Comienzo yo, lo nutro con tu crítica Y es que tu ser en el micro es parapeto Cada vez que te lo atrevas, guárdate el respeto Rap, hip hop, MC, ¿cómo te llamas? No mamadas, camaradas, tus churros y ramas Es hip hop, competición, no se te olvide Tus dudas al subirte, se te derriste Prendo fuego, lumbre, lumbre, almas arden Todo arde, naranja, amarillo, negativo Al rojo, vivo, 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 muero, muero Baja D'Ángel, danza el fuego en ruedas Y aparece el entrante que ya crece Venga primo, quizás nos quieran aventar al caño Por hacer mierda, yo diría Ne, siempre tenemos fuel con esta tropa en el tropel Quien quiere ver el esquema Si traemos más adrena que el sketch, que filma Sin adidas y sin firma Entre promesas y lamentos, sube lanzado al viento No perderé la clase, aunque ni me calce Andrea Gangastas no granjea, más bien tumbamos, hacemos grajea Aquí no se queda lo que se crea Verga vale, si no se vende el disco En el barrio lo escuchamos más de cinco En ritual rap, la agua se para Con José Cuervo haciendo gárgara El don lo tiene, dijo Doña Tula Y por fortuna, vengo metiendo las esdrújulas He penetrado la fórmula, estrofiando como cábula Ya te mostraré las cédulas, sé que circulas Y por desgracia, hasta desagradecidos somos No me explico ni cuándo, ni cómo se formó este espasmo Solo sé que lo plasmo Sé que tengo toda mi labia metida en el cuaderno Entre lápiz dóciles, hieles serviles del hip hop Que elijo, traigo los acertijos en el escrito Furia inmortal, aquí no se apaciguan grandes fugas El duermo se conjuega, así se lleva Amagaremos bañas nuevas Fue cuestión de liberar el espíritu de mi personalidad de mierda Que ardiera en el desierto y ponerla contra las cuerdas Sentir la virtud y la esencia Elegir entre nervio y fuerza y tener presencia Con decisión y mil sacrificios En base a mis principios El rap se fue convirtiendo en mi vicio Conocí a los cabra, la dama y me dijeron Banquetes de freestyle en la fiesta armándote el baile Perspicacia, causa y efecto detrás de escenarios La pluma baila con telequinesis practicando a diario Ojeras a causa de insomnio Estoy teniendo un pacto a oscuras con el demonio Indiferencia ante las señales de fama Hacía que como Juan Adearco ardieran en las llamas Fueron las ganas de una garganta gastada El roce con los mejores, la habilidad en batalla Experiencia, victoria, derrota y mensaje Pirámides de esta ciencia mantienen vivo este cypher Atento a esto Para que nadie se relaje Que no hay pretextos Hoy cambiaremos el paisaje Imperial como Bonampak en este track Arriba va, saliva va, se va a enfadar con este rap Yo soy un ciervo servidor de la escritura Es cultural si hago un ritual de rap macabro sobre tu cultura Si, fueron las señales del camino Las que nos mostraron lo que se puede y se quiere Ahora cada uno es consciente de lo que ha hecho El mundo está viviendo la etapa del caos Gankastas vino a ponerlo con los huevos puestos en este disco El año no me importa Solo se que la existencia, las lecciones y sus privilegios No van a joder en vano Gankastas Que arda Roma La puta Carrillo El 5 de mayo Filadelfia, San Antonio y el Poniente Así de sencillo Esto es Ritual Rap Así de sencillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!